Les presentamos las noticias de hoy viernes 26 de agosto. Ministerio Público efectúa cateos por posible caso de trata de personas. El Ministerio Público informa que la Agencia Fiscal de la Región Norte de la Fiscalía contra la trata de personas con sede en Alta Verapaz, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realiza dos allanamientos en la Zona 1 del Departamento de Cobán. Las diligencias se realizan en seguimiento a denuncias, en la que se indica que en los inmuebles que funcionan como expendidos de bebidas alcohólicas se encuentran mujeres adolescentes que son explotadas sexualmente. La gerente financiera del periódico, Flora Silva, es ligada a proceso penal por lavado de dinero. El juez cambió el delito porque la FECI había solicitado procesar por conspiración para lavado. Silva fue trasladada a la cárcel Mariscal Zavala luego de salir del hospital, a donde fue llevada luego de ser detenida como parte del proceso, por lo que se le investiga al periodista José Rubén Zamora, presidente de ese medio de comunicación. Interceptan a 128 extranjeros que estaban de forma irregular en Guatemala, En operativo de prevención en Esquipula, Chiquimula, agentes de la PNC localizaron a 22 personas procedentes de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba, mientras que en el kilómetro 228 de la ruta interamericana, Agua Caliente, Esquipulas, localizaron a otro grupo de 96 personas, entre ellas 76 de Venezuela, 6 de China, 6 de Senegal, 2 de Afganistán, 2 de Ecuador, 2 de Colombia, 1 de Cuba y 1 de Panamá, mientras que en las 17 calles y 7 avenidas de la zona 1 de la capital, investigadores localizaron a 10 personas de origen venezolano, todos fueron trasladados a migración. Incibume reporta temblor con epicentro en Zacapa. Según boletín sismológico de Incibume, se registró un sismo de magnitud de 2.9 grados, con epicentro en el departamento de Zacapa. Al momento no se registran daños materiales. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Lobe.